Música Hola amigos y amigas recuerden que si ustedes quieren ver los goles de este encuentro Tienen que visitar mi página de Facebook debido a que ya este tipo de contenido no se puede subir a Youtube Por los reclamos de derechos de autor por parte de una de las televisoras que transmiten los partidos de fútbol de la Liga Proamérica Así que si ustedes quieren ver los goles de este encuentro tienen que visitar mi página de Facebook Ahora bien con respecto al partido El Club Sport Cartaginés visitaba a la Liga Deportiva La Juelense Y le iba a sacar una victoria, 3 goles por 2 contra la Liga Deportiva La Juelense Un partido que tuvo emociones por parte de ambos equipos Un partido que empieza ganando el Club Sport Cartaginés Y que logra empatar el equipo manudo por parte de Johan Venegas Pero que posteriormente Club Cartago el equipo brumoso logra anotarse y adelantarse por 2 goles Contra la Liga Deportiva La Juelense Finalmente Marcel Hernández logra hacer la segunda anotación por el equipo manudo Dejando el partido un 3x2 victoria del equipo brumoso Pero bueno aquí podemos ver las estadísticas del juego En donde 6 remates directos tenía el Club Sport Cartaginés en todo el juego Y 3 remates directos tenía la Liga Deportiva La Juelense Pueden ver la diferencia estadística que tenía el equipo brumoso Y con los remates indirectos 7 por parte del equipo cartago Y 6 por parte de la Liga Deportiva La Juelense Eso si fue un encuentro disputado por muchas faltas por parte de ambos equipos El árbitro estuvo sacando muchas tarjetas amarillas el día de este encuentro 5 tarjetas amarillas por parte de la Liga Deportiva La Juelense Y 4 tarjetas amarillas por parte del equipo Club Sport Cartaginés No hubo tarjetas rojas y un fuera de juego por cada equipo 5 tiros de esquinas por cada equipo Cabe mencionar que este encuentro hizo que destituyeran al técnico Andrés Carevic Por esta derrota Así que Heiner Segura saca victoria en el estadio Alejandro Morera Soto Y al mismo tiempo se despide al técnico Andrés Carevic Bueno amigos eso sería todo Recuerden que si ustedes quieren ver los goles de este encuentro Tienen que visitar la página de Facebook O el primer comentario fijado que dejaré en este video Muchas gracias a todos Cuídense y nos vemos en la cancha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!